¿Una relación de lo que ha sido para ustedes este partido de hoy? La verdad es que creo que ha visto dos partes muy diferenciadas. Una primera parte donde hemos sido capaces de contener a un gran rival como el Arco Llano y una segunda parte donde ya el césped natural y la calidad de los futbolistas que tiene este equipo nos han desbordado totalmente. Se ha visto la diferencia clara que hay entre un Arco Llano que está diseñado para quedar campeón de grupo con muchísima diferencia creo que va a quedar. Incluso va a ascender de calle creo y un Acero que está diseñado para conseguir la permanencia. Coincidía mucha gente después del partido que a pesar de la oleada decían que el Acero no ha perdido la mano durante el partido que era un equipo que dentro de lo malo que ha dejado una sensación. Las historias morales a mi la verdad que no dicen nada. Al final resulta un 4 a 0 rotundo y ya está, no hay mal. Así que es verdad que somos un equipo que intentamos hacer buen fútbol, intentar sacar el balón desde atrás. Es nuestra filosofía y con ella vamos a morir. Tanto en un campo como el de hoy, como en el fornal nuestro, como en el campo del foneja. Es nuestro estilo, es nuestra filosofía de juego y la verdad que hasta ahora nos había estado dando buenos resultados a la plantilla que tenemos. Tenemos mucha gente sub-23, creo que son 11 sub-20 dentro de la plantilla, y el resto con poca experiencia en tercera división. Es decir, al presentar un equipo prácticamente nos va a correr con mucha experiencia en segunda. Ahí está la diferencia, ¿no? Y el campo encima de ser natural lo hemos usado bastante, la verdad. ¿Cree que ha sido clave el posible empate al 2-0? Bueno, ese es el partido que nunca se juega, entonces no lo sé. Yo creo que sí que es verdad que si hubiéramos empateado el partido, tenía claro que íbamos a poner defensa de 5 y nos íbamos a cerrar un poquito más. Eso sí que lo tenía claro, pero eso no te dice que no hubieras perdido igual. Yo creo que hoy ha sido muy superior el Arcollano a nosotros. Se ha visto la diferencia que hay entre un Arcollano y el Club Deportivo Acero. Y cuando el rival es mejor hay que felicitarle y nada más. Nada, gracias a vosotros.